Muy buenas tardes, Lucía Calderón para Notimex TV. Estamos desde el Senado de la República transmitiendo en vivo. En estos momentos se está discutiendo en qué momento va a comenzar la sesión que daría formalidad a la instalación de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Y como les comentábamos, no habrá periodo extraordinario de sesiones, ya lo decidieron, pero por el momento están discutiendo en qué va a consistir el reglamento que va a dictar la realización de estas sesiones porque se está considerando hacer las sesiones vía remota, que era un aspecto que no estaba considerado en la legislación en México porque todas las sesiones son presenciales. En estos momentos, si usted observa, está realizándose una junta, más bien una rueda de prensa, con miembros de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores de los partidos Acción Nacional, Movimiento Ciudadano, de la Revolución Democrática y del Revolucionario Institucional, quienes se han integrado en lo que ellos llaman un bloque de contención. ¿A qué refiere este bloque de contención? A que no están de acuerdo con la medida de modificar el presupuesto de egresos, donde se envió una iniciativa para poder redireccionar los recursos al área sanitaria y económica. Entonces, está previsto que no está de acuerdo, tendrán que hacer una nueva iniciativa y es lo que está planteando el bloque de contención. Estamos desde aquí, desde la Cámara de Senadores, Lucia Calderón, para Notimex TV.